Como el murmullo del mar, tranquilo, relajado, constante. Como un trabajador de una importante empresa, ambicioso e inconformista. Pero a la vez, como el hijo de una familia sin recursos, sencillo y honrado. Ahorrador, pero derrochador de tiempo. Tiempo normalmente bien invertido en videojuegos, cine o libros. Amante del buen hacer. Admirador de los artistas. Y de las buenas personas. Romántico en el amor. Detallista como el que le gala una rosa un día cualquiera. A veces triste o desquiciado con la vida. Pero con la firme certeza de que el mundo puede llegar a ser un lugar mejor. Con pequeños gestos, pequeños pasos, pequeños besos. Siempre con una sonrisa de oreja a oreja. De alma aventurera, como un boy scout. Soñador, como ese niño que te desborda con preguntas. En un bosque, soy el árbol alto, visible para todo el mundo. Pero a la vez, soy ese pequeño abeto en el que nadie se fija. Humilde, discreto. Sin aires de superioridad y sin pretender llamar la atención. Así soy yo.